La belleza no puedo creer, la naturaleza con ti Se sacó un beso, no necesitas un cuerpo perfecto De ver sonrisa en mi universo, porque eres linda por dentro y por fuera Me acaba maravilla de presa cabeza A veces complicada y a veces sencilla No te cambio nada, así me fascinas Si hasta parece que te mandé a ser Cambiaste mi suerte cuando te encontré Y no me alcanzan los dedos para enumerar Los miles de besos que te quiero dar Porque he abrazado a tu cintura Me olvido del tiempo porque yo te quiero de que está la luna Porque de tu mano toco a las estrellas Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Porque me conquistas todos los días Con esa sonrisa que me fascina Y me haré por siempre sobre todas las cosas Porque tú eres más que una diosa Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra Y me siento en lo malo más afortunado que hay sobre la tierra